Hasta el 31 de mayo estarán abiertas las postulaciones para participar de la cuarta versión del Programa de Ingreso Especial a las Pedagogías. La iniciativa se denomina Profesores para un Mundo Global y es desarrollada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. El programa durante este 2020 se va a dar en una versión presencial online, sumándose a las actuales clases virtuales de la Universidad de Talca, quedando registrada en nuestra plataforma Educandus. Este plan reconocido por el Ministerio de Educación se realiza desde 2017. Su objetivo es atraer y preparar a estudiantes que tengan un buen desempeño escolar y talento para su ingreso y permanencia en esta carrera. El programa especial será impartido en dos semestres con 27 semanas en total. En un primer semestre son 14 semanas con los módulos de lectoescritura, lógico-matemática, talleres vocacionales y inglés basal. Y un segundo semestre con 13 semanas, las cuales se concentran en las áreas disciplinares de nuestras carreras, inglés, alemán y o ciencias, acompañados de talleres vocacionales y de una salida pedagógica cultural. Los postulantes deben pertenecer al 30% de alumnos con mejores calificaciones de primer a tercer año de enseñanza media de su establecimiento, según el ranking. Quienes queden fuera del porcentaje estarán sujetos a evaluación. Toda la información puede ser solicitada al correo electrónico pmg.utalca.cl o directamente en el campus Linares de la Universidad de Talca, a un costado de Los Salesianos.